¡Hola! ¿Qué sucede cuando los Sims están controlados por dos personajes extremos? ¡Un ángel y un diablo! ¡Descúbrelo hoy! ¡Hola, ángel! ¿Por qué no vamos a ver cómo están tus Sims? ¡Hola, ustedes dos! Señorita Diablo, ¿qué tal están tus Sims? Estoy preocupada por ellos. Aún están platicando. ¿Ah? ¡Ángel! ¡No! Señorita Diablo, ¿te sientes bien? ¡Ella también está siendo absorbida por la computadora! ¿Dónde están? ¡Mira! Creo que estamos en el mundo de los simuladores. Pero Ángel y Diablo todavía los controlan. ¡Uy, estos pobres Sims! ¿Algo bueno en la televisión? ¡Palomitas de maíz! ¡Yum! ¡Mira quién decidió unirse a nosotros! ¡Esta pobre Sim no tiene idea de lo que se avecina! ¡Ella es invisible! ¡Oh, oh! Últimos momentos de paz antes de... ¡Lo adivinaste! ¡Entra la señorita Diablo! ¡Hola! ¡Yuh! ¡Dame eso! ¿Palomitas flotantes? ¡Esto no estaba escrito dentro del código de Sims! ¡Gah! ¡Las palomitas de maíz atacaron a Julie! ¡Debe ser la nueva actualización! ¡Oh, señorita Diablo! ¡Tú, ser malvado! ¡Julie corre con su osito para protegerse de los fantasmas! ¡Ah! ¿Osito de peluche? ¡Ah! ¡Buena esa! ¡El Diablo hace caminar al oso! ¡Ay, hombre! ¡No sé ni siquiera lo que yo haría! ¡¿Qué?! ¡Gracias a Dios que estás aquí, Ángel! ¡Tienes que calmar a nuestra pobre Julie! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Magia de Ángel activada! ¡El osito se transforma en montones de caramelos! ¡Todavía es extraño, pero mucho menos aterrador que nuestro pobre simulador! ¡Sigue! ¡Come todos los dulces que quieras! ¡Mmm! ¡El delicioso chocolate hace que todos los problemas desaparezcan! ¡Yay! ¡Gracias, Dulce Ángel! ¡Oh! ¡Fiesta de ponis! ¿Qué pasa, Sim? ¿Una bebida? ¡Por supuesto! ¡Tomemos un poco de jugo! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Vamos a llevarte al baño! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡No te metas con esto! ¡Es asunto serio! ¡Casi ahí! ¿Qué? ¿A dónde fue el baño? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa, Sim? Estoy muy confundida. ¡Súperman! ¡Recargado! Bueno, cuando tienes que ir, tienes que ir, creo. Sin puerta no hay problema, no hay problema, excepto que ahora no hay puerta de baño. Bueno, no importa eso. Tenemos peces más grandes que pescar ahora. Hola, Sim, Amy. Ella controlará a Ames. Amy se pone de pie y se dirige al espejo. ¡Cambiemos tu look! ¿Vestido a cuadros? ¡Qué lindo! ¿Qué opinas, Ángel? ¿No? Quizá algo más entonces. ¡Uh, hermoso cabello rubio! ¡Lindo! Ángel quiere cambiar algo más. ¡Ah, tan perfecto! Nuestro Sim se ve impresionante. Debemos irnos. ¡Vamos a la escuela! Y el ganador de la reina de la escuela es... ¡Felicitamos a... ¡Amy! ¡Uh, uh! Su corona, señorita. No tan rápido. La señorita Diablo tiene una diferente idea de cómo debería de salir este evento. Nuestro Sim se pone la corona. ¡Diablo! ¡No, espera! ¡No! ¿Qué? ¿Nuestra reina de la escuela es un... ¿Pomeranio? ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Qué lindo cachorrito! Ven aquí, pequeñito. Extraño, pero... ¿A quién no le gustan los cachorritos? Demos todos un gran aplauso para... ¡La reina de la escuela! Lo admito, señorita demonio. Esto fue bastante divertido. ¡Guau, guau! ¡Mira a Alex y Julia en una cita! ¡Tan dulce! Ambos se ven tan felices. Los pajaritos del amor están cantando. ¡Y su medidor de amor está aumentando rápidamente! ¿Podrían estos dos ser almas gemelas? ¡Salud al amor! ¡Woo! ¡Oh, oh! ¡La fiesta está aquí! ¡Ángel está tan feliz! ¡Pero el diablo no le va muy bien con el amor! ¡Mira! ¡Julie toma su bebida y lo derrama sobre sí misma! ¡Despáusate! ¡Despáusate! ¡Ay, hombre! ¡Mira lo que ha hecho el diablo! ¡Y vaya manera de arruinar un vestido perfectamente bueno! ¡Ojalá su cita lo entienda! ¡Oh, señorita diablo! ¡Qué cruel! ¡Tan triste! ¡Julie se recupera! ¡Sólo para descubrir que ha arruinado su atuendo! ¡Y su cita! ¡Ay, no! ¡El medidor del amor de Alex cae! ¡Pero qué vergüenza! Estaban tan bien juntos. ¡Ángel! ¡Necesitas ayudarles! ¡Presiona algunos botones! ¡Ah! ¡Ángel hace que Julie le dé un regalo! ¡Me pregunto qué será! ¡Quizás esto salve el día! ¡Alex no lo rechaza! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Pero ya deberíamos de saber esto! ¡No hay nada que el diablo no pueda arruinar! ¿Qué es? ¡Cañón de crema batida! ¡Ah! ¡El dulce sabor del karma! Bueno, ¿esto no es simplemente perfecto? ¡Oh! Y parece que a Alex realmente le ha gustado el regalo. Él pensó que era súper divertido. ¡Y ahora los dos pueden volver a su cita! ¿Ahora dónde estábamos? ¡Y su medidor ha vuelto a subir! ¡Qué perfecto! ¡Disfruten el resto de su día! ¿Por qué no cortamos este pastel? ¡Hola, Sim Hailey! ¡Mmm! ¡Ella tiene mucha hambre! ¡Ángel! ¡Ayúdanos aquí! ¡Correcto! ¡Magia de ángel! ¡Mmm! ¡Bondad de coco saludable! ¡Gracias, ángel! ¡Hola, señorita diablo! ¡Ella no aprueba este refrigerio saludable! ¡Y ¡Bum! ¿Un pastel? Pensé que se suponía que eras la mala. ¡Qué extraño, señorita diablo! ¡Ángel no está feliz! ¿Una bebida de piña? ¡Qué rico! Y la señorita diablo dice que no. ¿Qué más comida chatarra? ¿Una hamburguesa? Si sigues cambiando los alimentos, Hailey nunca podrá comer. ¿Brócoli? ¿Quién estaría feliz por eso? ¡El diablo no retrocede! ¡Pizza! ¿Una manzana? ¿Zanahoria? A Hailey no le importa. Pero el diablo vaya que sí. ¡Este juego de ida y vuelta se prolongará! ¡Eso no puede estar bien! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es un desastre! ¡Incluso para los estándares del diablo! ¡Este pobre simulador! ¡Hm! Ángel se le está pasando en grande controlando a la señorita Hailey. ¡Mira eso! ¡Absolutamente delicioso! ¡Hola, Alex! ¿Cómo te va? El diablo no entiende todas esas cosas del amor. Me pregunto qué están diciendo. ¡Oh! Ángel hace que Hailey quiere un pastel. ¡Vamos a cortarlo! ¡Oh, Hailey se lo da a Alex! ¡Qué dulce! ¡No por mucho tiempo! Hailey toma el pastel y se lo mete en la boca. ¡Oh, diablo! Sim Alex no está contento. ¡Y se va! ¡Oh, no! Hailey tiene el corazón roto. ¿Recuerda, Ángel? ¡Son solo Sims! La puerta. Me pregunto quién es. ¡Ik! ¡Oye! Amy y Jessica están aquí. Ángel le dice a Hailey que las deje entrar, pero no bajo la vigilancia del diablo. ¿Eh? ¡Habla de un cambio de humor! ¡El diablo se enoja y empieza el tira y afloja! ¿Algo espeluznante? ¿Hola? La Sim toma los controles remoto y los avienta. Es hora de que se pongan en los zapatos de los Sims un poco. Y prueba algo de lo que estás repartiendo. ¡Atrápalas, Hailey! Primera orden del día. Pasteles. Y no son para comer. ¡Ángel! ¡Pastelazo! ¡Oh! ¡Más, más, más! ¡Uh! ¡Buena esa! ¡Eso es lo que ustedes dos reciben! Recuerden esto la próxima vez que se metan con sus Sims. ¡Y nos vemos! ¡Wow! ¡Los Sims contraatacan! Ahora saben cómo se sienten esos pixeles cuando los manipulan todo el día. ¡Nunca otra vez! ¡Gracias a todos por vernos! Esperamos verte la próxima vez. Y para no perderte ninguno de nuestros episodios, asegúrate de suscribirte y presionar el botón de la campanita para recibir notificaciones. ¡Los veo a todos! ¡Bye, bye!